Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer un revuelto de gambas. Para hacer un revuelto de gambas los ingredientes son aceite de oliva virgen, aceite neutro, huevos, gambas, un poquito de ajo picado, sal, pimienta blanca, perejil picado y mantequilla. Aquí como veis ya tenemos los huevos batidos. Lo que vamos a hacer es añadir la sal y la pimienta blanca a los huevos y mientras tanto pondremos a calentar el cazo y le añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen, aquellos que les parezca muy fuerte podéis añadir un poquito de neutro y un poquito de virgen y un poquito de mantequilla que nos va a dar un gusto suave al revuelto. Lo primero que haremos será añadir un poquito de ajo, poco, para perfumarlo ligeramente. También podemos añadir si queremos ajetes o un poquito de cebolleta. ¿Veis? Vamos a dejarle que coja un ligero color dorado y antes de que dore más le echaremos las gambas y así cortaremos la cocción del ajo y no se nos quemará. Vamos a rehogar un poquito las gambas y rápidamente añadiremos los huevos. Como ya hemos comentado otras veces a la hora de hacer revueltos es mejor que vaya de más de suave que de más de fuerte ya que si no se nos cuajará muy rápido y lo que haremos será una tortilla rota. No hay que dejar nunca de remover para que no cuaje excesivamente y siempre tocando todas las superficies del cazo. ¿Veis? Ya poquito a poco sin parar de mover. Si veis que os cuaja muy rápido retiráis del fuego y vais trabajando poquito a poco. Es importante, como ya hemos hablado otras veces, controlar el fuego que el fuego no nos controla a nosotros. Y más en el caso de los revueltos. ¿Veis? Vamos a ir moviendo suavemente y sin parar para que vaya cuajando poquito a poco, poquito a poco. ¿Veis? Creo que podéis apreciar como poquito a poco va cuajando el huevo. Y ahora lo que haremos, bien lo podemos hacer una vez que lo tengamos emplatado o ahora, vamos a hacerlo de las dos maneras, le añadiremos un poquito de perejil. Retiraremos, acabaremos de mezclar y rápidamente pondremos el plato donde lo vamos a emplatar y sacaremos el revuelto de gambas. ¿Veis? La cremosidad, espero que la podáis apreciar. Y ahora si queréis lo podríamos rematar con unas tostadas de pan blanco o frito y un poquito de perejil picado. Eso ya también un poco al gusto de cada uno. ¿Veis? Y así tenemos un revuelto de gambas.